¿Eres el drogón? No, no, gente que no Berebam, berebim, berebam, berebam, bongi, rey, el Raka, bufi, del estilo de la calle Así que no vengas y no digas que me calles Vengo con este estilo para que no te desmayes Y cuando vamos al estribillo, baile Chiro, 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 chiro Ahora sí, blessed